denme de Chargers aquí le van a dar toques eléctricos a los ponis a ver este Sean Justin Herbert papá mi coreback del Dynasty el príncipe encantador la neta si me encanta este coreback en el offseason de los Chargers el offseason de los Chargers me gustó eh Khalil Mack la edición de oro de este año una pieza urgente para una defensiva que continuamente está fallando lo van a machar con con Bosa está ahí del otro lado con Joey con Joey Bosa no quiero ver lo que va a ser ese pass rush este veo a Mahomes corriendo y quitándoselos veo a Russell Wilson cada vez que no lo va a querer ver Russell Wilson veo a Carr quitándose a esos dos encima ¿no? JC Jackson el cornerback espectacular no le quiero dar el número uno pero si no es el uno es uno de los tres mejores corners de la liga entonces cuando tú tienes un pass rush de ese tamaño y un lockdown cornerback de uno de los lados estás en problemas señor entonces esta defensiva con lo que hacen en el offseason este se fortalece mucho luego toman a Gerald Everett un tight end que el año pasado cuando se lesionó su titular ahí creo que estaba en Rams ¿no? cuando se lesiona su titular dio unas semanas interesantes hacia el final de la temporada aquí habían hecho el este el experimento de Hunter Henry y no me acuerdo que otro este tight end de peso que no funcionó entonces ahí podría haber algo atractivo con Gerald Everett defensive tackle Sebastian Joseph que se lo roban a los Rams el cuate padrísimo no se cambió ni de casa no más ni de oficina si acaso no más cambia de Locker y Calvanoi que ya está ya está rocaido pero es un linebacker bastante sólido y si lo pones entre entre esos defensive ends que ya platicamos pues nada despreciable si lo pones junto a Khalil Mack pues no me imagino lo que pueden hacer ya no quiso hablar de los broncos este este Omar y luego se llevan un cornerback muy sólido de no es no es titular era nuestro slot cornerback que es Bryce Callahan que estuvo desde Chicago un cuate que ha jugado muy sólido que con algunas lesiones se lo llevan ellos y defensive tackle tuyo Austin Austin Johnson se lo llevan también ellos entonces pues tienen adiciones la verdad creo que muy 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 buenas adiciones durante el offseason ahorita vamos del draft sin embargo sus pérdidas linebacker Uchena Unwosu es un linebacker que a mí me gusta como estuvo jugando creo que de muy buenas temporadas no lo voy a criticar que lo hayan dejado ir porque lo sustituyeron con un tal Khalil Mack entonces ahí no hay discusión se les va Caixir White el otro linebacker o sea se les van dos linebackers muy sólidos pero tienen con que con que cubrir ahí un offensive lineman bueno sólido Michael Schofield el otro Brian Bulaga y tienen como free agents a Chris Carries ya está ya está grande el señor y pues con la llegada de J.C. Jackson creo que no hay razón para para que lo firmen y Limbaugh Joseph el otro defensive tackle este entonces si si vemos ahorita nada más los movimientos de adiciones y sustracciones me parece que salen ganando por mucho o sea fortalecen sobre todo su defensiva que es lo que ha hecho que se le vayan los partidos a San Diego en últimos años y luego en el draft con la primera agarran un guardia Sion Johnson me parece una selección inteligente cuando tienes un cornerback de ese calibre un runningback de ese calibre pues hay que hay que cubrir y hay que asegurarte que las que no haya huecos que te generen lesiones no tienen pick de segunda ronda en la tercera se van por el safety J.T. Woods en la cuarta ahí se el corredor bastante ágil creo que va a ser un buen este digamos un buen spelling runningback para 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 Ekele y luego agarran a uno de nombre muy curioso que se llama Otito Ogbonia en la en la quinta y ya después en la sexta se van por otro guardia otro corner un defensive back un fullback o sea me parece que profundidad en en posiciones inteligentes de un draft un draft bueno sí pero un buen draft sí sí un draft sólido bueno a mí la verdad me gustó y en la agencia libre pues es Kalin Mack y J.C. Jackson sí 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 entonces padrísima padrísimo offseason sobre todo en la defensiva yo creo que lo hicieron muy bien me gusta el offseason de los charlers tú Renan me preocupa me preocupa un poco el receptor número uno o sea digo evidentemente Justin Herbert es un príncipe o sea es un coreback top 5 top 10 o sea bueno top 10 porque hay muchos con calidad pero cualquiera lo que lo querría en su equipo y este se le fue la luz hay que pagar Omar este recibo se paga este no es gratis si es que en Cancún tienes que escoger entre luz o aire acondicionado entonces pues mejor el aire no este en Cancún escoges entre ir a la zona hotelera al antro o pagar la luz eso pagar la luz ok bueno pues este te iba diciendo a mí se me hace que le hace siento que no es suficiente el armamento digo usted es un es un demonio con el tema de los como como corredor saliendo a pase o sea es un corredor chiquito pero muy ágil con el balón pero siento que Keenan Allen empieza a entrar en años es un súper receptor que empieza a entrar en años y Mike Williams no termina de dar el estirón o sea aunque le dieron un súper contrato así en consistencia siento que queda de ver entonces este lo contratan incluso como si se fuera a volver el receptor uno y este y creo que por ahí todavía no va y definitivamente lo que me hace dudar mucho mucho de los de los chargers aunque les tengo mucha fe porque el equipo está armadísimo pues es el coach lo único que no me gusta del equipo es el head coach este Brandon Staley es de los coaches que leen las estadísticas avanzadas está en la yarda 30 de su campo y se la juega en cuarta entonces dices oye pues cuántas veces más te dice que juega en cuarta porque te faltan si hubo un par de partidos esta temporada el más vistoso el último donde se va en cuarta y tres cuarta y cuatro cuatro veces seguidas y dice pues la matemática me beneficia y creo que le faltó en algún momento tener el feeling a la antigua de cuando jugábamos Madden de decir a ver si aquí meto un gol de campo este me pongo en buena posición de tomar control del partido y falla una vez y falla una segunda y falla una tercera y falla finalmente si no me recuerdo cuatro conversiones de cuarta y definitivamente se le va el partido y luego el error garrafal de cocheo cuando los Raiders le guiñan el ojo y dicen me voy a hincar y vamos a pasar los dos a play-offs y este pepino toma un timeout se indignan los Raiders bien hecho y les corren la siguiente por el centro o no me coge si mandan un pasecito corte y adiós papá ahí van tus players un error de cocheo garrafal este sin embargo es muy joven el coach yo le tengo cierta fe o sea si me gusta lo arriesgado que es creo que le falló en esos dos partidos creo si aprende porque hay quien no aprende pero si aprende de esa lección y decide empezar a también tener una sensibilidad por el momento que está pasando el juego etcétera podría creo que podría convertirse en un coach atractivo a mí no me desagrada en todo pero definitivamente tuvo un par de errores graves el coordinador ofensivo me gusta mucho Joe Lombardi obviamente ya en la familia el apellido evidentemente respira y tiene fútbol en la sangre pero si siento que los coaches tan jóvenes como es el caso de Brandon Staley creo que de repente logran analizar muy bien el juego pero se brincan un poco la psicología o el factor emocional del jugador entonces menosprecian un gol de campo y prefieren tomar el riesgo de la cuarta oportunidad y jugárselo a tomarlo seguro y entonces ver como el jugador empieza a creer y a respirar que huele a sangre y que ya está cerca de alcanzar al enemigo entonces esas decisiones arriesgadas creo que si es falta de haber jugado más años de haber jugado más a este nivel y como le pasa al coordinador ofensivo en vaqueros también es otro que se puede mover muy genio pero lo mejor que hizo fue en Boys State entonces ya en este nivel tu experiencia colegial no necesariamente y de video no necesariamente es el punto fino para estos momentos de pues no de crisis pero sí de adrenalina y de buscar el cambio emocional el momento el momentum del partido es ahí donde el coach tiene que leer lo que está pasando y cargar los dos a su favor y él y él como algunos otros coaches jóvenes pues mientras están en la estadística avanzada ignoran esa ese tema emocionado sí yo creo que lo dices muy bien le faltó algo de feeling o sea yo creo que todos nosotros que estuvimos viendo ese partido hubo un momento en el que tu sentir te decía brother toma este gol de campo ¿no? quizás porque ya estamos veteranos nosotros y estamos más chapeados a la antigua entonces nos cuesta trabajo todavía adaptarnos a esta filosofía pero yo sí creo que por lo menos un par de momentos en ese o sea si no mal recuerdo hay un momento que deja ir un gol de campo de 20 yardas o algo así para irse 10 puntos arriba o sea es realmente una decisión cuestionable y bueno finalmente así lo hace hablando de esta misma división pues les cuesta el pase al Super Bowl a un Super Coach este Andy Reid cuando Mahomes le dice vámonos en cuarta en lugar de por el gol de campo pues eso le da vida a Cincinnati recordemos cómo termina la primera mitad del partido Kansas-Cincinnati y es la misma adrenalina del jugador joven de todas mías el papás fritas que se sale del librito y en lugar de tomar ese gol de campo que se vuelve un clavo más al ataúd pues lo deja respirar ¿no? así es entonces suceden esos errores en la falta de experiencia que te gana la adrenalina del juego ok entonces ¿qué récord le das a los Chargers? me gustan los Chargers me gusta lo que hicieron en el off-season creo que va a depender de lo que acabamos de platicar de su head coach cuánta maduración tiene creo que va a depender mucho de que Mike Williams sea más consistente y esperamos que Jim and Allen sea más duradero pero me gusta mucho su equipo de los dos lados creo que las adiciones defensivas son suficientes le estoy dando un 11-6 la línea de Las Vegas está en 10 y medio me voy por el over yo también le doy 11-6 y no recuerdo Omar cuánto le da a ver vamos a preguntarle sigue sin luz para los que están esperando a que regrese Omar nosotros también por eso vieron que nos extendimos tantito a drede oye y este y con los broncos que hacemos pues este cuéntame sigamos no que pasó con los broncos nomás deja Omar les da 11-6 ok perfecto pues los broncos que permíteme señor déjame pongo el dress attire me voy a poner el toxido para para hablar de mis broncos ahora sí pues mira ay cabrón creo que ya engordé güey me apretó este nomás aquí en Mérida te vi meterle con ganas pues es que para eso es la comida en Mérida maestro mira eso dice el doc let's go broncos pues la adquisición del año ¿no? el blockbuster move de la temporada lo hubieran tenido los Raiders con Davante Adams y no es porque se hubiera dado este yo creo que es uno de esos movimientos que se dan una vez en cada década si si Deshaun Watson no hubiera se hubiera metido en el lío que se metió también eso hubiera sido el blockbuster move pero definitivamente se la lleva Denver en el movimiento más importante del offseason se lleva hablando muchos años de que Denver está una pieza de tener un equipo completo hay quien dice de ganar el Super Bowl no el Super Bowl lo gana un equipo todos los años y eso no lo no lo puedes saber pero definitivamente si estábamos creo yo a una pieza de ser un equipo competitivo que esté permanentemente o muy seguido en play-offs y creo que eso es lo que nos va a brindar Russell Wilson entonces pues la primera adquisición y más importante es por supuesto la llegada de Russell Wilson sin embargo Denver no se queda ahí unos cuantos días después sale Dallas muy feliz a anunciar que le hacen la extensión de contrato a su past rusher estrella Randy Gregory y Denver sale y dice momentito señores not so fast este señor se viene para Denver porque quiere ganar el Super Bowl entonces nos llevamos a Randy Gregory le robamos una estrella a Dallas me gusta mucho una contratación que no hizo mucho ruido posterior pero le robamos su defensive tackle a San Francisco ya el programa pasado le pedí a nuestro superproductor que nos hiciera el favor de DJ Jones este que es un defensive tackle en un engaño de 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 kickoff que salen a pase yo no entiendo cómo el cuate sale de medio campo corre llega a la orilla contra un contra un jugador de agilidad y además lo baja como si pero como estrella se avienta y una jugada realmente inexplicable para un cuate de 190 kilos o 200 o yo no sé cuánto pesa el individuo y luego nos traemos el doc dice que el CBD es legal en Colorado y se traen un cornerback que Juan Williams de San Francisco pues es un cornerback que vamos a tener de banca evidentemente pero siempre se agradece la profundidad Billy Turner un guardia de Green Bay bueno sólido bastante bueno otro guardia Tom Compton de San Francisco titular ahí sí le robamos un poquito a San Francisco nos ensañamos con ellos Kenny Young se nos va ya lo mencioné que se va a los Raiders es el linebacker este que era de profundidad ese me gustaba y se nos va Bryce Callahan el corner que ya acabamos de mencionar San Diego las otras pérdidas pues una el paquete de tres donde gracias a Dios se lleva a Seattle a Drew Locke pero se va acompañado de Noah Fant que era un tight end que se hablaba mucho de él se supone que iba a ser una de las próximas estrellas la realidad es que en dos años no lo logró comprobar entonces tampoco lloro de que se lo hayan llevado y el que sí no me gustó nada su salida fue nuestro defensive tackle Shelby Harris la verdad es que un cuate que sin ser estrella muy sólido juega el corazón en la mano a mí me encantaba pues bueno ya que llegó DJ Jones no me voy a quejar de la sustitución pero sí me dolió su salida es una de sus partes equipo obviamente también se va Teddy Bridgewater de Sean Hamilton que es uno de ese montón de wide receivers que Denver ha estado draftee draftee y draftee y se nos va también un cornerback Kyle Fuller entonces para mí salimos ganando no por mucho sino por kilómetros en que perdimos y que añadimos me encanta el offseason de Denver que de por sí tenía un equipo muy sólido algo que pasó casi desapercibido pero le renovamos el contrato a Justin Jackson el safety y a Justin y a Simmons Jackson es un asesino golpeando lesiona hasta los de los broncos cuando los está tacleando entonces pues traemos una secundaria muy importante ahí con Patrick Surtain que es el el novato del año pasado estrella por ahí el chief dice que no que uno del montón yo creo que este año se va a ver eso muy bueno muy bueno y luego el draft me gusta fíjate obviamente no tenemos pick de de primera y segunda ronda porque se van por Russell Wilson sin embargo habíamos hecho otro trade por ahí donde logramos recuperar una segunda ronda y ahí empieza a caer Nick Monito y y nos cayó es el segundo linebacker que más me gustaba y y el otro cayó más por su lesión cayó muchas posiciones adicionales pero a nosotros nos cae Nick Bonito me encanta me parece una gran adición en la tercera hacemos un pick para sustituir a Noah Fant Greg Dulcich ha jugado bien se habla muy bien de él es un cuate ágil me parece que está muy bien luego tenemos dos de cuarta agarramos a Damari Mathis cornerback tratando de cubrir algunas de las salidas que ya les comenté y la que me gusta mucho es esta la 4.2 en donde agarramos a Eyoma Uwazurike defensivo lineero defensivo y y ese me parece una adición interesante a futuro creo que le va a aportar mucho al al equipo y luego tenemos también dos quintas o sea me gusta cómo hace el movimiento Denver porque básicamente lo que lo que logramos fue ok no tenemos primera y segunda pero vamos a utilizar nuestros picks y vamos a deshacernos de algunos jugadores clave para tener muchos picks en las primeras cinco rondas y eso se logra sin tener pick en la en la primera terminamos con dos en la cuarta dos en la quinta y ahí nos vamos por un safety y un wide receiver y luego perdón terminamos con tres de quinta agarramos un centro y luego ya sexta un defensive tackle y un defensive back en la en la séptima me parece un draft muy sólido sí un buen draft un buen draft oye y lo más drástico que le pasó a los broncos ahorita es la pérdida de su receptor ¿no? sí de Tim Patrick de Tim Patrick fíjate que traíamos ahí como terna ojo no estoy diciendo burradas pero como terna creo que traíamos uno de los equipos de receptores más sólidos de la liga perdiendo a uno de los tres pues no quedamos ahora con la promesa de Jerry Judy que se lleva esperando que tenga su explosión que no la ha logrado tener que lo acusan mucho de drops y sí ha tenido unos drops críticos en momentos críticos ya lo platicamos ahí cuando transmitimos desde desde Mérida en realidad en números y los revistas no son graves pero ha tenido drops en momentos críticos en no en tercera y siete en Monday Night fútbol en Thursday Night entonces definitivamente ahí tiene que haber una mejora en la consistencia de Jerry Judy y Cortland Sotón sí ya lo demostró se lesionó la rodilla hace dos años regresa el año pasado un poco inconsistente o sea todavía se notaba tocado sin embargo este año les va a lanzar uno de los mejores diez corebacks de la liga y eso tiene que marcar una diferencia algo que ya les había yo platicado se me fue este una de las cuestiones que ya les es que el el receptor con el la mayor separación promedio de la liga al correr sus rutas con 2.4 yardas de separación se llama Jerry Judy entonces cuando tu coreback se llama Drew Locke o Teddy Bridgewater pues le das 2.4 yardas de separación y de tomos no te ve pero cuando tu coreback se llama Russell Wilson estoy seguro que se va a notar esa diferencia oye pues mira me preocupa un poco perder a perder a Noah Fant son 70 70 recepciones 700 yardas digo redondeando un poquito menos pero la verdad es que si es muy buena cerrada y luego pues Tim Patrick son 53 recepciones también 700 yardas y 5 touchdowns Judy desde el año pasado solo tuvo 38 recepciones estuvo lastimado mucho tiempo Sutton 58 recepciones 700 yardas como bien dices quizás estos números no sean representativos porque no había un coreback eso lo va a pasar a DK Metcalf este año por eso amarro su contrato pero regresando a los broncos pues si creo que tienen un buen par de receptores con ellos dos creo que Sutton es mejor que Judy para mi manera de verlo y en el tándem de corredores porque aunque Jamonte Williams pide a gritos que le hagan el cabrito de batalla pues Melvin Gordon seguirá teniendo participación aunque ya dijo el head coach que si se le va a dar la titularidad a Jamonte Williams entonces ya lo vimos o sea mira a mi lo que me preocupa es su estilo de juego cuando digo me preocupa pensando en durabilidad pero yo no sé hace cuantas décadas no veíamos un corredor de este estilo o sea un corredor que que vienen por él baja la cabeza mete las piernas y dice a mi hasta que no me bajes no me voy a detener no me da miedo el fútbol no me da miedo la lesión y yo voy a seguir corriendo como tren hacia adelante y el cuate lo vimos backpackearse a medio equipo de 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 es impresionante lo que puede hacer pero se va a arriesgar a lesiones mira a mi tu dices no se desde hace cuanto aunque me caigan mal no lo puedo negar creo que me recuerdo un poco a a a C. Kelly cuando cuando llegó y lo voltaron a ver todos con el novato si lo sostiene si lo sostiene entonces aplica la pregunta no si estás hablando de de Walter Payton este para hablar de jugadores de ese equipo no estoy comparándolo con Walter Payton estoy comparando el estilo de juego dice uno de nuestros seguidores al somar el Cooper Cup del 2022 creo que no creo que no va a volver a ver o difícilmente vamos a volver a encontrar un Cooper Cup es increíble lo que lo que logró Cooper Cup el año pasado se debe a esa a esa ruta que les comenté que le copió a Hunter Renfro tomó a la liga por sorpresa la liga es muy hábil ya lo vimos pasar con con este cómo se llamaba la jugada que insertó Miami cuando hacían engaño de ah el Wildcat el Wildcat ya vimos cuando llegó el Wildcat a la liga la tomó por sorpresa y al siguiente año todas las defensivas ajustaron y fue y fue controlada fue a punto el de Christian o sea al final también es un nuevo nuevo head coach sí pero es un nuevo head coach que era el coordinador ofensivo de Aaron Rodgers y que le ha traído ese éxito durante años lo he estado viendo es un cuate no es un players head coach el cuate se mete él la hace de coreback él la hace de running back lo adoran lo saluda de vez para todos como Pete Carroll ¿no ha visto a Pete Carroll de coreback en la semana? lo vi haciéndole ahí de de head coach digo de coreback interesante todavía lanza ella su 70 y cacho todavía la llega oye este Russell Wilson en otra actitud ¿no? o sea más comprometido más involucrado con la ciudad con el equipo este lo cotorrearon con su video de Let's Run ¿no? o sea este tratando de zafarse un poco de la imagen tan clavada que tienen en Seattle oye una estrella de la publicidad es increíble lo que hace yo creo que trae muy buenos asesores ahí con su esposa Ciara pero muy activo muy activo en la comunidad muy involucrado a mí me gusta lo que está haciendo llegó y les pagó a todos un viaje a California se los llevó a entrenar toda la semana fíjate que lo mencionaste ya nada más para cerrar el tema de la ofensiva con eso la pérdida de Tim Patrick es enorme o sea sí creo que pensando ya en la profundidad de los play-offs sí creo que pensando en la complejidad de lo que va a ser salir vivo del AFC West es una pérdida mayúscula o sea sí confieso que se me fue el aire cuando vi esa noticia sobre todo entendiendo que la NFL es un juego es un deporte donde está sujeto a esas lesiones entonces si este año se lesiona a Sutton o Jerry Judy estamos en problemas ¿no? el Doc está desatado igualito que Mahomes y su esposa sí ese pobre trae cadena perpetua porque su esposa fue su novia desde la secundaria no lo sueltan oye pero este también decía el Doc cuando platicamos en Mérida y aquí grabamos juntos este al final se les lesionó el mejor receptor del equipo ¿no? o sea creo que si era terminaba siendo el mejor el de posesión sí el de posesión sin duda sí es una pérdida es una pérdida muy grande creo que nos puede pesar en en esa batalla de perros que va a ser el AFC West o en la profundidad de los play-offs que la americana es una locura la nacional el que llegue va a llegar fácil al Super Bowl pero en la americana nada nada está dicho ¿no? realmente el equipo que llega al Super Bowl de la americana este año va a estar a prueba de balas o desintegrado por completo por lesiones no sé cuál de las dos ¿qué rico le das? no sin victos obviamente ¿no? le estoy dando 11-6 igual que a San Diego ¡hola! y este creo que Omar también les da aquí nos pone Omar que le dio 17 17 17 muy bien yo les doy 9-8 9-8 estás loco bro esa te la tomo como apuesta para para la tabla ahí que Omar nos diga qué lado toma bueno ya lo dijo dónde está su pick sí entonces aquí en el resultado de las vegas tercera y tres tercera y tres contra las vegas pues Kansas City solo Omar le da el over tú y yo le damos under este a Raiders los tres aunque les cae mal los tres le damos el over aunque no lo querían así que ya salió el primer el primero seguro no traen buen equipo traen buen equipo sí el over sí le dan y luego también le damos el over el over el Doc también le mete la apuesta venga está bien el Bronco Nation no pasa nada únanse y luego los Chargers también le damos over todos y este y a los Broncos solo yo le doy under bueno no este Omar también Omar también porque para que sea over tiene que ser 11 ganado ah claro 10 y medio pues yo sí le doy el over pues el único que le da over eres tú este definitivamente hicieron una super agencia libre como les decía hace rato en un momento el coach pues también el Doc pues también nueva administración nuevos dueños este hay muchos retos hay muchos retos que alinear en los Broncos definitivamente para Russell Wilson siendo el antecedente fíjate se cumple por tercer año consecutivo es cambio de coreback y que y si llegara al Super Bowl o sea Tom Brady se cambió de Patriotas a Tampa y en su primer año llegó al Super Bowl este Max Stafford dejó Detroit se fue a los Rams en su primer año llegó al Super Bowl si Russell Wilson lo hace cumple la cumpliría la profecía sería el tercer coreback que cambie de equipo y llegue al Super Bowl o sería el primero de estos de esta racha de tres que que no lo logra pues esperemos que siga la racha yo creo que la expectativa es muy alta llegar al Super Bowl es para cualquier equipo una expectativa demasiado alta pero yo estoy conforme con con llegar al segundo partido de de players o sea soy un fan realista que entiende que en la NFL hay un campeón de Super Bowl todos los años y que la expectativa no es el deseo es ese pero la expectativa no necesariamente es esa este tú estás poniendo como líder divisional Renan a los Chargers así es yo no tengo líder divisional yo tengo empatado a los Chargers y a los Broncos entonces no no sé no sé quién va a ser el líder divisional esa es la realidad es que decidieron pues es que van a empatar entonces no sé no sé quién es el líder divisional me tendría que que poner a ver ahí quién le ganó más Omar Omar tiene empatados a Chargers y jefes pero creo que él pone Kansas como líder de los Chips pues como tengo que que escoger pues evidentemente voy a ser un homer y voy a tomar no sabes no sabes escoger Kansas Chargers Denver Vegas dice dice Omar tomamos a Denver por compromiso de fanático pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver